Hoy voy a preparar vasitos de 6 onzas de plátanos con crema. A 500 gramos de crema agria le estoy agregando una lata de leche condensada. Le pongo también una lata de leche evaporada. Una lata de media crema. Y un chorrito de vainilla, aproximadamente una cucharada sopera. Y batiremos todo muy muy bien. Yo lo estoy revolviendo manualmente, sin embargo se puede batir en la licuadora. Por acá les voy a retirar la cáscara a 15 plátanos. Para después cortarlos en rodajas. Los iré colocando sobre la crema conforme los vaya cortando. Trocearé también 150 gramos de nueces pecanas. Y las colocaré también sobre los plátanos. Y revolveré todo muy bien. También le integro 200 gramos de pasitas de uva. Y continúo mezclando todo muy bien. Por último llenaré los vasitos. Y así quedó nuestro delicioso postre. Este lo vamos a utilizar para 17 personas. Son 17 vasitos los que salieron de esta cantidad de ingredientes. Gracias. Yo les mando un fuerte abrazo. Y si Dios lo permite por aquí nos miraremos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!